Más de 200 personas han llegado hasta dependencias de la Universidad de Talca para hacer la declaración de impuestos y resolver diversas dudas sobre este proceso. Este año nuevamente estudiantes académicos, académicas de las carreras contador público, auditor y auditoría e ingeniería en control de gestión de la Universidad de Talca junto al servicio de impuestos internos están liderando la iniciativa Clínica Tributaria Operación Renta 2023, instancia que permite apoyar a los contribuyentes naturales en este trámite. La cama es personalizado, te atiende más luego y había hartos números sí pero va rapidito la atención. Hay gente que no sabe, uno que ya sabe los trámites no hay problema pero hay personas que no tienen idea entonces bueno que los oriente. Como es costumbre en Chile una vez terminado marzo comienza esta operación y se espera que cuatro millones y medio de personas realice esta diligencia. Esto está pensado así para cierto tipo de contribuyentes que no tengan declaraciones muy complicadas y todo sino que la mayoría que puede llegar y hacer su declaración de forma rápida entonces para como un apoyo a la comunidad. Es tremendamente bueno para la comunidad, para los contribuyentes que les apoyen en hacer esto sin costo y para nosotros también porque nos permite disminuir un poco la cantidad de gente que está en la oficina. Se trata de un beneficio para la comunidad pero también aporta a la formación de los futuros profesionales de la institución. Aquí igual se aprende como lo básico y la experiencia igual es súper buena porque como que nos ayudamos a relacionarnos con las personas, como a conocer igual el tema del servicio impuesto interno. La atención se realizará hasta el 28 de abril frente al centro de extensión de la Casa de Estudios, de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Las personas interesadas deben llevar la cédula de identidad, su clave tributaria o clave única para facilitar este proceso.